Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Rami! ¡Buena! ¡Dale! ¡No! ¿Por qué? ¡Dale, subite! ¡Bien! ¿Ya mejoré? ¡Sí! ¡Reconócele a ti! Oiga maestro, usted quiere colgarle un bulto de 50 kilos para que no huele tanto en esa vaina. ¡Dale! ¡Meten el tricolador! ¡Desde ahí! ¡Puera eso! ¡Suap, suap, suap! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¿Cómo anduvo? ¡Bien! ¿Cambió o no cambió? ¡No! ¿Sale diferente o sale diferente el carro? ¡Sí! ¡Está en chino! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eres aquí uno y para este otro! ¡Jajaja! ¡Muy bien, Juan David! ¡Visita! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y usted corre más, ¿no? ¡Muy bien, mi amor. Felicidades! ¡Gracias, señora! ¡Mi amor, voltea, ve para allá, mi vida! ¡Sofía, para acá, Sofía! ¡Venga, Sofía! Gracias. No, 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 no.